No se dan cuenta de este triángulo que enfrenta Arce, que tiene una región que se ha movilizado como nunca antes y estoy seguro se va a movilizar en defensa de sus líderes y no sé por qué persiste en fomentar el enfrentamiento con Santa Cruz, mientras Evo Morales lo tiene bajo asedio y según el mismo Arce dice, gente de Morales le quiere acortar el mandato y con lo más grave el tercer componente del triángulo que es la crisis económica 2023 que va a ser durísima. De esta forma el expresidente Jorge Tuto Quiroga afirma que el actual mandatario Luis Arce pone en juego su capacidad de gobernar enfrentándose a un triángulo que él mismo formó en su contra a raíz de sus errores que causaron la ruptura interna que existe en el más con el jefe del partido que según él ya no tiene vuelta atrás. Yo te puedo decir una cosa que un presidente nunca debe hacer, nunca debe mostrar esa debilidad aunque hubiese factores reales. Un presidente tiene que decir aquí estoy hasta el final, no puede ser como Evo Morales que sale corriendo y se escapa a México, porque cuando empiezas a dar señales de debilidad la gente empieza a pensar de que es factible sacar. Y yo no, para mí fue un error, como te dije, garrafal, quedarse en su boca, de su boca, en mensaje presidencial. Yo me sorprendí más allá de insultar a Santa Cruz y lo que tiene que hacer y decir que la ley del censo la hizo no sé qué señora de Santa Cruz. Cuando fue el cabildo le dijeron queremos ley, le dijo ley. Cuando estuvimos allá y se hizo Evo está enojado conmigo porque la discusión que generamos en tu programa, en cuantos otros, sobre esa materia. Pero en lugar de ser hidalgo y decir, mire, finalmente estamos en paz y tranquilidad, salió a transpirar, a exudir esa debilidad y dijo, los de afuera y los de adentro me quieren acortar el mandato. Y circulan los rumores de las versiones, de gente del MAS, no de la oposición, de que Quintana está llamando a decir que en abril de 2023 lo sacan. Hoy día hay tres artículos de prensa donde parlamentarios del MAS hablan de esa posibilidad, que Arce la abrió. El primero que públicamente ventiló eso fue Arce, error catastrófico. Y su gabinete otra vez sigue errando, sigue errando porque manda a Richter, a Prada, que se aplazaron en el manejo de la crisis de Santa Cruz, que rechazaron la ley incluso cuando primero se la discutió. Hoy día lo que quieren es venganza por sineptitud contra la dirigencia de Santa Cruz. Y no se dan cuenta de este triángulo que enfrenta Arce, que tiene una región que se ha movilizado como nunca antes y estoy seguro se va a movilizar en defensa de sus líderes y no sé por qué persiste en fomentar el enfrentamiento con Santa Cruz, mientras Evo Morales lo tiene bajo asedio. Y según el mismo Arce dice, gente de Morales le quiere acortar el mandato y con lo más grave, el tercer componente del triángulo, que es la crisis económica 2023, que va a ser durísima. Y Arce no tiene la credibilidad y capacidad. Yo cumplí con decirle a mi país lo que iba a suceder. Hubo buenos precios de minerales, buenos precios de la soya, préstamos de la CAF, derechos especiales de giro del Fondo Monetario, que nos rellenaron la alforja de dólares y evitaron que el 2022 reviente el problema, pero con el tiempo va a ser insalvable. Arce haría bien en dedicarse a gobernar Bolivia para todos, con todos, porque sus diferencias con Evo Morales no veo forma que la solucione. La exautoridad notó que la división en el MAS estaba a punto de colmar el vaso ya desde noviembre, cuando el presidente Arce dio su discurso tras cumplir su segundo año de mandato. El 8 de noviembre, cualquiera que miraba televisión veía que la mitad de los parlamentarios aplaudían como pocas, los del MAS estoy hablando, los ministros con megáfonos así. Yo nunca había visto un ministro con megáfonos en el Congreso. ¿Era para qué? Para disimular que un poquito menos de la mitad de la bancada azul no aplaudía. Y miraban, en un mensaje presidencial, en su segundo aniversario, ahí te das cuenta que hay una diferencia, que se reflejó en la composición de las directivas y las comisiones de la bancada. Entonces, eso ya, por un año, eso ya está roto. Entonces, evidentemente, cuando dije yo se puede hacer la ley, es porque entendía que si viene una ley, yo pensé que Evo iba a ser perspicaz y decir, como yo dije se hace el censo en seis meses, yo apoyo la ley, porque se debía hacer el 2023. Yo pensé que iba a hacer eso. Pero su odio y su inquina con Santa Cruz fue más fuerte que él. Dijo no, no quiero, no se puede hacer, no sirve. Bueno, la gente de Arce se vino a hacer esto. Jorge Tuto Quiroga también arremete contra Evo Morales, a quien acusa de estar enfermo de poder por querer quitar al presidente Arce del camino antes que cumpla su periodo en su afán de buscar volver a la presidencia. Evo Morales es un hombre que está absolutamente enfermo del poder. Él quiere tener el poder. ¿Qué ha pasado? Tú sabes perfectamente que el primer año de Arce, Evo Morales era dueño del partido, tenía control del Congreso con las dos presidencias de Cámara, enorme influencia en el Ejecutivo y dominio del Judicial. Eso ya no es así. Eso es lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque Evo Morales quiere volver a ser presidente, quiere la Quintita, como la Cueca Interminable. Después tenía derecho a dos mandatos, usó el tercero contra la Constitución, buscó el cuarto con Fraude y con el 21-F y ahora quiere la Quintita desestabilizando a Arce. Tiene que sacar a Arce del camino. Eso no tiene arreglos. Y esa es la historia de América Latina. El jefe que se pelea con el delfín al que deja en el cargo. Revisa historia contemporánea, Colombia. Uribe Santos terminaron de enemigos mortales en Colombia. Correa Moreno, la gente se olvida. Lenín Moreno era su vicepresidente. Enemigos mortales enjuiciados. Eso estaba condenado a suceder. Yo aquí lo decía. Pensé que iba a ser el 2023. Se anticipó. Pero entonces, eso, esa es una situación que se da, que no tiene visos de mejorar porque el diagnóstico de Evo Morales hoy día es caramba. ¿Soy dueño del partido? No sé. Algunos movimientos ya no están conmigo. Del Congreso ya no. Estoy en minoría. En el Ejecutivo, no sé cuánto le queda de influencia. Y por eso es que el Poder Judicial realmente ahora tiene la oportunidad de ser independiente porque no hay el martillo de una mayoría parlamentaria que pueda procesar, investigar o sancionar a cualquier juez o fiscal que no haga caso a las órdenes del MAS. Asimismo, para Jorge Tuto Quiroga, Evo Morales utiliza el discurso de que Arce pacta con la derecha sin tener la moral suficiente, ya que el mismo, durante sus diferentes gestiones, también pactó con partidos de oposición para alcanzar sus fines. Yo creo que Evo Morales está utilizando el discursito de que pactaron con la derecha para estigmatizar esto. Mire, si hay que hacer un buen acuerdo por el censo, bien, que se lo haya hecho. Y lo han hecho de buena manera. Y Evo Morales no tiene autoridad moral para cuestionar esto porque 2006-2010 te puedo mostrar todas las fotos. El MNR, cuando era manejado todavía por Sánchez de los Hades, por exilio, por Sánchez de los Hades, pactó para darle la presidencia del Senado a Santos Ramírez, que vivía en la casa de San Jorge con Evo Morales, por si acaso, si te acuerdas, cuando empezaron el gobierno. Después de la calancha y el texto comunista cubanoide que querían aprobar, al que me opuse y lo cambiamos 157 artículos en el Congreso, yo como líder de la oposición, tristemente Unidad Nacional y MNR se iban a la vicepresidencia con García Linera, con Evo Morales, con Choquehuanca a pactar que estaba bien nomás esa constitución. Era Cacho Richter, revisa las fotos, el papá del que, oye, es el vocero, creo que en los 90 los dos eran del MNR, después Cacho Richter siguió con el MNR, el hijo se fue al NFR, ahora ya no sé por dónde se quedó el hijo, no sé si está con Arce o con Evo ya, cambian tanto que uno se olvida. Pero Evo Morales hizo eso, y recuérdate tú, Santos Ramírez fue presidente del Senado con el apoyo y la vicepresidencia que le dio negociando con Arturo Murillo y Unidad Nacional, entonces no se hagan algo. Evo Morales ahora convenientemente quiere sindicar a otros, que no es verdad, de hacer lo que él había hecho. Y él para tener la presidencia de la Cámara, no por una ley del censo que era una demanda regional sentida de Santa Cruz. Pero esa sí es mi toma Evo Morales. Ahora dice, el Silala hemos ganado, ¿no? Más o menos, los coreanos dicen también que ayer que le ganaron a Brasil en el fútbol. Hemos ganado el Silala. ¡Ah! Pero por si acaso, si tú piensas que hemos perdido, fue Choquehuanca. No fui yo.